Hola chicos, chicas, buenos días, feliz inicio de semana. Hola, mira, ¿no hay directo? Don Manu, calles de la boca. Bueno, no hay directo, hay directito. Directito no hay. A ver, chicas, que yo también tengo derecho a un día de descanso. Hay gente que me echa de menos, yo también la he hecho de menos a ustedes. Pero y ahora también que yo descanse un día, un día. De hecho, he descanso un día y no he dejado de contestar los e-mails, ¿vale? Ahora, otras personas que no entiendan los vídeos, mándenmelo a videntegregoria.com Así la saco de dudas, porque una me preguntó, ¿qué hago con las velas? Chicas, bótala. ¿No entiendes un vídeo? Pues me mandas un mensaje a mi único correo oficial, videntegregoria, arroba gmail.com. Ya lo he dicho, 20.000 veces. Ayúdeme, Gregoria, ¿cómo te ayudo si no me mandas el correo? A ver, yo las he echado mucho de menos también a ustedes. Pero yo también soy hijita de Dios y necesito un día solamente despejar mi mente. ¿Vieron las mariposas? ¡Wow! Eso es increíble. Se posaron encima de mí. Eso es una señal para mí. Y encima se estaban apareando. A ver, vamos a ver lo que nos espera esta semanita. Aquí está la rosa de México, la pirita. Que le gusta mucho a una que yo sé. Y el cuarzo blanco. Vamos a ver. Y tengan tranquilidad. Mucha tranquilidad. Que la vida joven es bella. Hay que vivirla día a día. Sí, yo sé que hay algunas que están histéricas. Pero con el histerismo no se llega a nada. A nada. El mundo se va a romper tarde o temprano. O sea que... Que por más llorar no amanece más temprano. Que no es todo lo contrario. Hay que ser positiva. ¿Verdad, hermano? Vaya. Que habla usted de la positividad. Que hay que ser positiva, ¿no? Es que la negatividad solo tiene cosas malas. Además, después de una te viene otra. En el dinero y en de lo mismo. Lo mismo. Diana presentó algunos vídeos. Yo los estoy poniendo también. Para ayudar, nada. No creo, no creo que ni siquiera la mitad hagan los vídeos. ¿Vale? Eso es lo que yo pienso. Por lo menos intentarlo. No es que me ayuden. A mí nada, nadie me tiene que ayudar. Además, yo trabajo para los paypays. O sea, para la gente que estoy trabajando a diario. Por la mañana, por la tarde y por la noche, al mediodía. Y no puedo saltarme. Oh, es que no puedo ni coger. Hay gente que se puede coger las vacaciones que le dé del culo. Pero yo ni eso puedo. Que no me importa. A mí me gusta mi trabajo. Esto es como la funeraria. Visto de día y de noche. A ver. Toma, no tomé esto. La rosa de México. La pirita. Y el cuarzo blanco. Vamos a ver qué nos trae esta maravilla. Vamos a llevar el parque. Bien. Toma, no. Tome, por favor. Ay, qué pesado es este hombre. Yo también tengo cosas en casa que hacer. Por ejemplo, fregar como ustedes. Hacer comida. Todo, todo. Yo estoy en persona normal y corriente. Yo les doy las gracias. Todas y a todas. Y esta noche, como dice Domano, va a ver directo. A ver si entran relajadita. Para poderle contestar gratuito. Y todo. Vale. Y por favor, si ven algún vídeo por ahí. Que ya estoy harta. Ay, yo vi. Hay una que la estafaron. Pero, gracias a Dios. Que la señora se dio cuenta. De que... De que no era... Que no era... Que no era mío. Le pedían 500 dólares. Pero dice, no, 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 no. Doña Gregorio es de Tenerife, española. Menos mal. Menos mal. Porque si no, la pobre mujer no sé dónde hubiera llegado. A ver. Estoy tirando para esta semanita. A ver cómo sale la enorme. A ver, imagínate. Sí. Y además que tengo que hacer muchísimas cosas. Aquí, el trabajo de la bruja no termina. Vaya. Ni un brujo, ¿verdad, don Manuel? Vale. Vamos a ver. Qué nos espera esta semanita con el tarot de Norma. Vale. Que son muy buenos, amigas. Dicen mucho. Estamos en luna menguante. Vale. A ver si son capaces de hacer lo que yo dije. Vale. A ver. Quien eligió la rosa. La rosa de México, que a mí me encanta. Hoy cambia las piedras. Hagan limpieza. Quiten cosas que no sirven en su casa. La menguante es para eso. Hasta uno me dijo ayer. Hay luna llena. No. A ver. Quien eligió la rosa de México tiene la número 33, que es una solución. En salud, dinero o amor. Hay respuestas, si estás esperando respuestas. Abrir, comprender, resolver, es la clave, ¿vale? Del problema que tengas, es la clave. Vas a abrir, se va a abrir, ¿vale? Lo que tú tengas. La pirita, claro, si nosotros vemos una lectura y no ponemos toda la fe del mundo en esa lectura, entonces mal andamos. Aquí, ahí estamos hablando. El jardín para pirita, habla de la vida social, pública, una reunión, celebraciones. Habla también de redes sociales, que seguro que están metidas las 24 horas. Hay mucho de celebración en la pirita. Y en Proximado, no es mucho. Vamos a ver. Después sale en el cuarzo blanco, ¿vale? El cuarzo blanco. Sale el oso, que es una carta muy bonita también. A mí me encanta. Habla de fortaleza, autoridad. Habla también de jefes, de padres. Si están en cuestión de negocio, trabajo. Están un poco agobiados, ¿sabes? Cuídense la alimentación en el cuarzo blanco. ¿Vale? Ahora voy con mi cara. ¿Pregúntale? Es que, hasta una vez pregunto, ¿habrá una tirada el día de la mujer? Vamos a ver, yo puedo hacer una tirada el día de la mujer, pero eso no significa que se vaya a arreglar el mundo. El mundo ya está más que podrido. A ver, y el hombre también. Bueno, la humanidad. A ver, debajo de la llave, la rosa de México. Uy, muy bien. La suma sacerdotisa me hablan de cosas maravillosas, ¿vale? Porque la suma sacerdotisa, o la papisa, como ustedes la quieran llamar, me habla de desarrollo, no está mal la carta, debajo. De desarrollo, de investigación, gestación, espera. Hay una distancia, algo que se demora, pero tiene que tener paciencia, calma, tranquilidad. Habla también de tratados que se van a hacer, ¿vale? Tratados, ponerse de acuerdo. A ver, la pirita. A mí me encanta hacer las interactivas. La fuerza, guau, guau. La fuerza. La fuerza, la fuerza de la maná. Me encanta. La fuerza debajo del jardín. Bueno, ya empieza. Empieza el lunes con pelea de gatos. La fuerza nos habla, porque nos salió en la pirita el jardín. ¡Oigan! Estos patos. Aquí hay una canalización. Adaptarte. Amanza. Paciencia, tolerancia. Vas a tener compresión, apoyo. Fortaleza. Afecto también. Potencia, fuerza, energía, vitalidad. Esfuerzos que se van a ver, ¿vale? En una situación que no acaba, pues ya se termina. Y no te crees inseguridad. A ver. No, Raúl, ven. El cuarzo blanco. Ay, qué bonito. Sigue todo en movimiento. Me encanta el carro. El carro, el destino. Tiene infinidad de cosas bonitas. Vamos, en salud, dinero. Esta semana no han salido las cartas tan mal. Para esta semana. De todos modos, me gusta hacer mis premios. Aquí hay una dirección, un manejo, unas indicaciones, movimientos, avances, progresos, dirección correcta. El destino de cada persona. Lo que tú piensas es el destino, ¿vale? Aquí también puede haber una llegada, un éxito, logro. Habla también de conquista. Hablan también de automóviles, movilidad, vehículos. Hablan de un montón de cosas. Pero es una carta súper bonita. En cosas de dinero pueden haber proyectos buenos, viajes, obligados, pero para cuestiones de trabajo. Hay también necesidad de forzarse a fondo en ciertas cuestiones, ¿vale? Y lo que es relaciones, pasarán por pruebas, pero se conseguirá el triunfo con el oso y el carro, ¿vale? Sí. Y además harán fuertes vínculos que tendrán tendencia a estabilizarse. Y va a venir con acuerdos sólidos. O sea que, ojo, hay gente que estará mal, pero para esta semana pueden cambiar muchas cosas. Por eso os digo que las predicciones, no. Las predicciones son pan para hoy y hambre para mañana. A ver, hace un momento estaba peleando, eh... Yui y David. ¿Quién predice eso? Que se pelea. ¿Ah? Millones de personas no lo predican. Ni yo. Bueno, yo lo predico porque están todos los días peleando. Una hembra y el otro macho. Y... Eso. Pues nada, chicas. Yo perdonen que no he podido estar un día, pero yo lo siento. Tienen que hacerse fuertes. Y... Eh... Ya dijo dos manos. Están hechos directos. Bueno. Hay solución para todo. Si me escribes, evidentegregorio.com Recuerda que no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Timierda, ni nada, ni nada. Dale como pone ahí. ¿Vale? Espero que... Hoy vamos a tener varias charlas para hablar de todo un poquito. Porque yo tengo muchísimo trabajo, pero muchísimo. Y... Bueno. Pues hay que seguir trabajando, pues hay que seguir trabajando. y las risitas de algunos troles. ¿Sabes lo que te digo? Que catatis que te vi. Bueno, dos manos me cortas para después seguir trabajando. Muy bien. Sí. Chao. ¡Feliz inicio de semana!